El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 14 de San Juan. Cristo se presenta como camino, verdad y vida. Y nos enseña hermosamente Santo Tomás que las dos naturalezas de Cristo están comprendidas en esa expresión. Porque Cristo, en cuanto verdadero hombre, es el camino. Cristo, en cuanto verdadero Dios, es la verdad y la vida. Cristo camino nos dice que se va a prepararnos un lugar. Y hay una meditación sencilla, muy bella, sobre ese tema del lugar que hay que preparar. A uno le parece natural que le digan, prepárate tú. Si alguien me dice prepárate para la gloria del cielo, a través de la fe, la esperanza, las obras de amor, prepárate, me parece razonable. Ciertamente tenemos que prepararnos. Si alguien me dice prepárate para el cielo, porque en el cielo vamos a ver a Dios tal cual es. Y es bueno que tus ojos estén limpios de toda inmundicia, y tus manos estén limpias de todo crimen, y tu corazón esté limpio de todo lo que no sea amor a Dios y al prójimo. Si alguien me dice prepárate así, yo lo entiendo. Pero lo extraño del pasaje que hemos oído hoy es que Cristo dice que va a preparar un lugar allá. Y entonces la pregunta sería, ¿qué hay que preparar en el cielo para nosotros? Parece que es al revés, como ya he dicho. Somos nosotros los que tenemos que prepararnos para el cielo. ¿Por qué el cielo tiene que prepararse para nosotros? Quizás la respuesta está en un hermoso texto de Isaías. Una de las promesas que se hicieron a la casa de Israel fue, te vas a ensanchar a derecha y a izquierda. Bella, bella, bella promesa de Dios, que estaba indicando que ese pueblo, el pueblo elegido, iba a recibir tanta bendición, iba a acoger tantos pueblos que tendría que ensancharse a derecha y a izquierda. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido allí. Filisteos, tirios y etíopes, todos han nacido allí. Imagínate esto. Jerusalén, según ese salmo, tiene que ensancharse. Los enemigos tradicionales de Jerusalén, según el Antiguo Testamento, son los filisteos. Y resulta que aquí se dice que los filisteos mismos mirarán a Jerusalén como su propia madre y ella los acogerá como verdaderos hijos. Esas promesas no son para realizarse en esta tierra. Tristemente, y yo no quisiera que fuera así, la Jerusalén de esta tierra tiene una actitud muy distinta con los filisteos, que son los actuales palestinos. La Jerusalén de esta tierra, evidentemente, siente fastidio de esos palestinos y trata de excluirlos, recluirlos, extinguirlos. Lo que propone la Biblia es muy distinto. Filisteos, tirios y etíopes, todos han nacido allí. Entonces, la Jerusalén de esta tierra no encontró o no ha encontrado cómo extenderse. La Jerusalén del cielo sí sabe cómo extenderse. Y lo que Cristo hace cuando se va a prepararnos un lugar, es cumplir para la gloria del cielo ese inmenso espacio donde todas las naciones pueden acercarse. Porque eso también dijo Isaías. Como todas las naciones harían peregrinación para buscar a Jerusalén. O como anunció Zacarías, diez extranjeros de todas las naciones agarrarán a un judío por su ropa y le dirán, muéstranos el camino, llévanos a Jerusalén. Eso es lo que se ha cumplido con Cristo. Y el cielo hay que prepararlo, porque hay que extenderse a derecha e izquierda para que quepan todos los pueblos, pueblos evangelizados, pueblos renovados por la gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!